Padre Sergio Noza, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Gustavo Romero le saluda. Buen día. Buenos días, querido Gustavo. Buenos días a todo ese equipo de Radio Fly que por la mañana tiene una amplia audiencia. Bueno, es un gusto poder estar en contacto contigo. Bueno, padre, las últimas novedades desde la Iglesia Catedral San Roque. Hoy una fecha muy especial, 22 de octubre, ¿no? Así es, se recuerda a San Juan Pablo II, bueno, uno de los papas que tuvo mayor tiempo de pontificado en la Iglesia, o sea que fueron muchos años por los que tenemos también un gran legado de cartas, encíclicas, bueno, que el Papa, el San Juan Pablo II dejó como riqueza espiritual para la Iglesia, para la vida cristiana. Así que bueno, hoy a las 20 horas aquí en la Catedral, junto también a todos los universitarios, van a estar, se estará celebrando la misa a las 20 horas. A las 19 horas, ya con la exposición al Santísimo, se va a tratar de tener presente de un modo especial algo que estaba muy en el corazón de San Juan Pablo II, que es la devoción a Jesús Misericordioso con el resto de la coronilla. Así que a partir de las 19 horas, invitamos a todos a la adoración al Santísimo, y luego también a la misa en honor a San Juan Pablo II. Ajá. Un día como hoy, ¿fue nombrado Papa Juan Pablo II, Padre? Sí, la Iglesia hoy lo recuerda, y bueno, siempre cuando se canoniza un santo, se elige una fecha para poder de este modo ingresarlo al calendario litúrgico. Bien, bien. Padre, el tema, me preguntaban, ¿no? Ya voy ahí con otro tema, pero el tema de, por ejemplo, aquellos que necesitan y algún tema de poder, sobre el tema del matrimonio y de bautismo, ¿cómo tiene que hacer la gente, Padre? Disculpa, Gustavo, que tenía un problema para escuchar, ¿me podés repetir? Sí, el tema de, para aquellas personas que quieren casarse por tema de matrimonio o bautismo, ¿cómo tiene que hacer la gente? Acercarse a la catedral, a la hora de la secretaría, que es de lunes a viernes, salvo el día miércoles, que no hay secretaría acá en la catedral, porque es el día que, bueno, lunes generalmente las otras parroquias se atienden, y acá nosotros atendemos lunes, perdón, los lunes de la otra parroquia no suele atenderse, y acá sí en la catedral se atiende el día lunes, y el día miércoles es el día en que no hay secretaría. Durante los otros días, lunes, martes, jueves y viernes, de ocho y media a once y media de la mañana, bueno, se atiende, y por la tarde, de diecisiete treinta a diecinueve treinta. Bien, ¿los horarios de misa entonces, día de semana y fines de semana, hablamos de los sábados, domingos? Todos los días a las veinte horas, incluso los sábados, incluso los domingos, hay misa todos los días a las veinte horas, y todos los días a las diecinueve horas, se expone el Santísimo Sacramento. Los días domingos, hay misas a las ocho de la mañana, a las nueve y media, a las dieciocho horas, y, como decía recién, todos los días a las veinte horas. Bien, Padre, entonces hoy, para recordar, hoy veintidós de octubre, recordemos, por favor. Sí, hoy, veintidós de octubre, rezamos especialmente, ¿no?, a San Juan Pablo II, a las veinte horas a la Santa Misa, a las diecinueve horas, y a todos los devotos de Jesús Misericordioso, que sabemos fue el que promocionó la devoción a Jesús Misericordioso, la canonización de Sor Pautina, bueno, un gran devoto, ya que es una devoción polaca, no de Polonia, y sabemos que San Juan Pablo II era de esa nacionalidad. Entonces, tenía un gran aprecio por el rezo de la coronilla, que aquí en la Catedral, estaremos haciéndolo a partir de las diecinueve horas. Padre Sergio Noza, párroco de Iglesia Catedral San Roque, le mando un abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias, Gustavo, un abrazo y que Dios les siga bendiciendo a todos. Bueno, bien, perfecto.